Hey, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno, almuerzo y cena Me gustan tic, pitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, pelirroja con pequitas con Sevini Hey, morenita con risitos de Kissimme Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacerme un quickie y luego dices thank you, next Thank you, thank you, thank you, bro Hey, muy bello lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Hey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, pitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, pelirroja con pequitas con Sevini Hey, morenita con risitos de Kissimmee Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen con amigas pues les doy un colectivo Pidan lo que quieran que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar baby te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso drama Yo le doy y nunca hay sonograma Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Hey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Hey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Hey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Hey, this baby me go brr Yo Mauro, Avila what the fuck Call up, call up, call up, call up Hey, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de la nena Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en Mercy Sena Me gustan tic, tic en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, peli roja con pesquitas con Sevini Hey, morenita con risitos de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tu quieres te costeo no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacerme un quickie y luego dices Thank you, next Thank you, thank you, thank you, brr Hey, me velo lisa, rompe la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa Hey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, tic en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, peli roja con pesquitas con Sevini Hey, morenita con risitos de Kissimmee Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen conmigo, pues les doy en colectivo Pidan lo que quieran, que hay dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura, como piedra, blanquita, papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso trama Yo le doy y nunca hay sonograma Bebe la Elisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Elisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa No, no, mira por el frente Ey, this baby me go brrr Ey, yo Mauro Avila, what the fuck Call up, call up, call up, call up, wait Ey, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de la nena Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en Mercy Sena Me gustan tics, tics en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquitas con Sevini Ey, morenita con risitos de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacerme un quick y luego dice thank you next Thank you, thank you, thank you, brrr Ey, me velo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tics, tics en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquitas con Sevini Ey, morenita con risitos de Kissimmee Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen conmigo, pues les doy en colectivo Pidan lo que quieran, que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita, papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy, ya la doy, nunca hay drama Yo le doy, ya la doy, no uso trama Yo le doy, y nunca hay sonograma Rebelo Elisa, rompen la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muévelo Lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa A Valeria Lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Ay, this baby me go brr Yo Mauro, I be like what the fuck Que lo, que lo, que lo, que lo, que lo, que lo, que lo Baila, mi amor Dímelo, yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, peli roja con pesquita con Sevini Hey, morenita con risito de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacemos un quickie y luego dice thank you next Thank you, thank you, thank you, thank you Ustedes son testigos Si vienen con amigas pues les doy un colectivo Pidan lo que quieran que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar baby te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso trama Yo le doy y nunca hay sonograma Bebe la Elisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Hey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Mueve la Elisa, rompe la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa Hey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa A Alicia, rompe la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa ¡No nace mal frente! Ey, this baby we go brrr He un movie, I be like what the fuck Clearer, color, color white Hey, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en marcha y cena Me gustan tic, tic en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, peli roja con pesquita con Sevini Ey, morenita con risitos de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo, no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacemos un quickie y luego dices thank you, Max Thank you, thank you, thank you, bro Ey, mueve la Lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, tic en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, peli roja con pesquita con Sevini Ey, morenita con risitos de Kissimmee Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen con amigas, pues les doy en colectivo Pidan lo que quieran, que hay dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy, ya la doy, nunca hay drama Yo le doy, ya la doy, no uso trama Yo le doy, y nunca hay sonograma Mueve lo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Mueve lo lisa, rompe la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Mueve lo lisa, rompe la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no lo pillan sin la vista Ay, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno, almuerzo y cena Me gustan tic, tic en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ay, pelirroja con pequita con Sevini Ay, morenita con risito de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo, no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacerme un quickie, luego dice thank you, next Thank you, thank you, thank you, baby Ay, me velo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan sin la vista Me gustan tic, tic en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ay, pelirroja con pequita con Sevini Ay, morenita con risito de Kissimmee Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen con amigas, pues les doy un colectivo Pidan lo que quieran, que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso trama Yo le doy y nunca hay sonograma Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Ay, this baby me go brrr Yo Mauro, I be like what the fuck Call up, call up, call up white Ay, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo, yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno, almuerzo y cena Me gustan tic, quitan mi esquini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pequitas que se vini Ey, morenita con risitos de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres, te costeo, no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres, hacemos un quickie y luego dice Thank you, next Thank you, thank you, thank you, bro Ay, me velo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, quitan mi esquini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pequitas que se vini Ey, morenita con risitos de Kissimmee Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen con amigas, pues les doy en colectivo Pidan lo que quieran, que hay dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita, papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso trama Yo le doy y nunca hay sonograma Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Muevelo lisa, rompe la Patricia Ay, this baby me go brrrrr E' un Mauro, I be like what the fuck Que lo, cara, cara white Ay, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en marcha y cena Me gustan tic, tic en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ay, peli roja con pesquita con Sevini Ay, morenita con risito de Kissimme Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacemos un quickie y luego dices thank you, next Thank you, thank you, thank you, baby Ay, me veo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, tic en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ay, peli roja con pesquita con Sevini Ay, morenita con risito de Kissimmee Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen con amigas, pues les doy un colectivo Pidan lo que quieran, que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso drama Yo le doy y nunca hay sonograma Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Ay, this baby me go brrr Ejo Mauro, I be like what the fuck Call up, call up, call up, wait Ay, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo, yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en marzo y cena Me gustan tic, tic en mi esquini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquita, cruce vini Ey, morenita con risito de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres, te costeo, no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres, hacerme un quickie y luego dice Thank you, next Thank you, thank you, thank you, brrr Ey, me velo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, tic en mi esquini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquita, cruce vini Ey, morenita con risito de Kissimmee Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen con amigas, pues les doy en colectivo Pidan lo que quieran, que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita, papel Quiere que le de tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso trama Yo le doy y nunca hay sonograma Bebelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Rrupe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Rrupe la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Ay, this baby me go brrr Yo Mauro, I be like what the fuck Call up, call up, call up, wait Ay, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en marcha y cena Me gustan tic, quitan mi esquini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pequitas que se vini Ey, morenita con risitos de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacemos un quickie luego dice Thank you, next Thank you, thank you, thank you, baby Ay, me velo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, quitan mi esquini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pequitas que se vini